Madre mía, mira que desarma, bro Y la de compos que llevo Y doscientos de scrap Voy a meter todos los compos aquí Hay que reforzar la casa, bro Tengo un airdrop también, eh ¿Y el piolet esto? ¿Lo traigo el piolet? ¿Qué va? A pico de metal te puedo hacer Hazme uno ¿Me hagas tú conmigo y con un arma? Venga Tengo setenta de low, eh Ahí te lo pongo Vete a esta isla, no, bro R4 Si aquí hay un arboz pelado Madre mía, bro Voy llenísimo, eh Hay peña aquí por la orilla de... Dios cuantas barcas hay allí, socio Llegaré con trece de low, bro Seguro que no Vale, escucho un oso A lo mejor te encuentras uno por el agua, eh ¿Un tío? Con una barca Han pillado una barca Madre mía Madre mía Madre mía, como esta estrella de farmeo, bro Esto es para venir con un motopito Te llena en la barca y te pira, ¿sabes? Me voy a morir, eh No llego a la casa, bro Voy mojado Y a treinta de vida Aparece te Vaya a ser que me estén esperando en la puerta Yo creo que estos han mudado, eh Puede ser Tío de vida Uno de vida Me muero, voy a explotar madera He muerto Madre de Dios Mamazuca Estoy aquí abajo, esperándote Lutea, lutea Se ha cogido todo que se haga caí Mira si hay más madera por el suelo Vamos a reciclar un par de cuerdas y hilos Bro, vienen tres Mucha hit Lo he tirado, lo he tirado Vale, el otro se ha ido, bro Que se levanta mucho para arriba esta mierda ¿Me cubre? Si, si Llevo la roja, eh Si, solo a playa y vas con tu colega Estoy aquí ¿Qué tienes? No sé Pruebo Un poquito de parmequillo también Solo a playa Está aquí ¿Te da una? ¿Otra? Otra muerto Nadie ha descreado una caja Me llevo hasta la ropa, bro, que estamos tiesos Vamos ¿Quieres ropa? ¡Hostia! ¡Bro! ¡Toma! ¡El trin y el trin! ¡Vamos, vamos! ¡Que se va para el puerto! ¡Bro! ¡Campar aquí abajo, eh! ¡Mira! ¿Muerto? Ha llegado al fondo, eh ¡Hala! Se ha desconectado, normal Tarjeta verde y todo, eh Voy lleno Vámonos Esos van a subir, bro, eh ¿Escucho a alguien? ¿Sí? ¿Los ha escuchado a alguien? ¡Sí, sí! ¡Súben, eh! No sé si bajan andando O están subiendo Se ha escuchado zartar, eh Hay gente, ¿verdad? Yo creo que sí Se ha matado Se ha matado, bro ¡Eh! Una ballesta ¿Los han matado? ¿Los han matado? No, muerto yo O sea, que lo he matado ¿Qué tiene? Gracias, brain Nada Basura Toma, camiseta Botas He llamado yo al ascensor, eh ¿Eres tú el que corre? No Hay gente ¿Tú por dónde estás bajando? Por la derecha ¿Por la otra? ¿O por la misma que yo? No sé A la entrada a la derecha Vale, por la misma que yo Eh, bro Dime el nombre de ese tío ¡Joder! Me creía que te había matado Más dicho de eso, cabrón Ah, NP, NP Mira, ¿qué nombre tiene ese tío? Voy, voy ¿Qué su... Ese tío es cheto Cheto O es tal que 100% ¿Has visto cómo ha salido disparándome, gente? ¿Le habéis visto que no me ha llegado ni ver Y ya ha hecho así para pegarme el escopetazo? ¿Viene alguien, eh? ¿Viene alguien? ¿Por dónde? Por la puerta que hemos venido nosotros Ok El tío está ahí dentro de la puerta Lo he escuchado Yo estoy aquí en lo del tren Voy ¿Lo he escuchado, eh? Sí Sí Mira los tíos así matándose Da igual Nosotros vamos por el semi Ni idea Estos estaban hechos ¿Os vos lo has visto? Sí Ojo Nos vamos a comer un cañonazo Ya lo verán Un cohete de alta Me he bajado del tren, bro Tren ¿Qué viene? No, no Está saliendo tren del otro Para allá, para adelante Se acaban de ir en tren, bro Lo pillamos y lo seguimos Es que ese tren está reventado, tío Vamos a cogerlo No nos queda otra Mira, se están haciendo la siguiente parada, bro Vamos Que esto no anda, bro ¿Para lo máximo que anda? Sí Está en la mierda Los pillamos Y están aquí haciéndose la parada Míralo Sí ¿Nos bajamos? No, 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 no Son muchos, bro Bájate, 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 bájate He bajado Yo me estoy acobriendo ¿Dónde hemos hecho uno muerto? Vamos para adelante Nos comemos, ¿eh? Para, para, para Vete detrás del tren Vete detrás del tren Cúbrete detrás del tren Otro muerto Otro muerto Otro muerto Todo muerto, bro Ya, pero es que te he echado muy adelante Me he quedado sin curirme Buah, van muy llenos Van muy llenos, hermano Tienes que venir Voy para allá Muy llenos, bro Voy para allá Lo he matado a todos, bro Oh, madre mía, bro Madre mía, hermano ¿Cómo van? Ah, ah, ah Bro Por tu madre Por tu madre, Vin Oh, no No puede ser No puede ser, bro No puede ser No puede ser Bro No puede ser No, no, no No puede ser What the fuck Bro, no, no No tengo más hueco Dios Todo lo que tengo que dejar tirado, hermano Ay, Dios mío Es 600 de scrap, hermano Y lo de reciclar, ¿no? Y full combo Full combo Hasta la bandera No sé pa' dónde ir, bro Full arma Motopico Es que ¿No te puedes disparar, ruina? Os he tirado pa' la parada, loco Directamente Pa' pillar un tren aquí Bro, me voy a quedar escondido Hasta que venga Escucho Sammy aquí, bro Yo, motosierra Airdrop Seis armas He matado a todos, bro Tengo tres, loco Vente a tope, bro ¿Tú sabes lo que he dejado tirado, bro? Bueno, ya Si llevo 50 tuberías 10 muelles 20 chapas ¿Tren, eres tú? Sí Oh Dios ¿Qué? Vaya castaña me metí Con el otro tren Tienes que ir ahí donde te he marcado, bro Ahí están los cuerpos No sé ni dónde están, bro La verdad En el pasillo este escondido Párate, ahí, justo ahí Ahí está la puerta Entra Y ven pa' acá Estoy al fondo escondido Ropa no tengo Ahora te cojo ahí un has Y he dejado ahí una fila de has Y yo no sé cuántos, bro Ala Están tirando a F1 en ruina, bro Ya subí ¿Estás subiendo? Espera, ahí estoy ¿Han matado? Lo he matado yo, eh Buena ¿Está matado? Está tocadísimo Corre, corre para abajo Madre mía Madre mía ¿Cuántos son? Dos ¿Tienen armas o solo...? F1 Le he visto nada más ¿Dónde está? Arriba como para irme ya Ya casi lo mato Vale, muerto ¿Era este? Y otro más Que he matado yo Vale Tírale Es que tú tú y mami Aquí perdiendo el tiempo están Aunque a veces les sale bien, ¿sabes? Para mí casi me matan Pues ya Y yo estaba subiendo Imagínate que me matan a ti Te luteo el arma Y me mata a mí Eh... Le tiran ascensos para arriba, eh Sí, tírale con dos cojones Madre de Dios Qué hinchada no hemos pegado, bro Si es exagerado ¿Tú sabes la de metro Que se han pegado esta gente Para 600 de scrap? ¿Tú sabes lo que llevan haciendo metro? Esta le han dado la vuelta al mapa, bro Le han dado la vuelta al mapa, loco Vamos Dios Tengo 1.600 de scrap, bro Y tela unos 2.000 también Motopico, motosierra Un airdrop Motopico y eso Nos vamos a ir a la isla Y llenarnos de azufre, bro Me veo algo de low, eh Vale, no me digas que este mapa No me digas eso, bro Eh... Sabes que tenemos que ir andando, ¿no? Bro, no podemos ir por todo el mapa con esto Vamos para casa directo Si es que de otra manera Es peor la casa Vamos Dame el scrap y voy yo Vamos Vas tú por el mini Sí, mejor Jugando con los favoritos Ya tengo aquí, bro ¿Estás matado? No Métete, mete dentro No, no, no Que he disparado No puedo ¿Pero qué llevan? Vaya, ya está Te mata, ¿no? No, no, no Bro, te va uno por detrás Te va uno por detrás Míralo con Hassi Vete, vete Tú echa a correr hasta el fondo, bro No, tío ¿Te has matado? Hay cuatro o cinco No podemos tirar por ahí, tío Dame el nombre Que es el que te ha matado Y yo lo sabía que no iban a esperar Creo que nos han reideado, bro ¿Jura? No tengo saco en la base Pues nos han reideado Sí, porque está aquí Uno con muro disparando ahí Vaya tela, bro ¿Están ahí dentro, ahí, o qué? Sí, he visto cómo construyen dentro No han entrado, bro Nos han reideado Es igual, es igual Fíjate si han sido los de al lado Bro, qué ratas Como nos reidean cuando no estamos, ¿eh? Mira, han puesto puertas de armores Vale, han sido los vecinos, ¿eh? Nada más respawnear Me mata, ¿saben? El saco Nada más respawnear ¿Cómo os coméis eso? O sea, me levanto del saco Y estar tío con la cabeza ahí apuntando Es increíble, bro La peña ¿Cómo espera para hacer la rata, tío? No tienen cojones Ni venís online, ¿sabes? Sí, son un puñado Wow, que son un puñado Pero, ¿qué te crees tú, bro? ¿Que no los vi a reide ellos esta noche? Que no se acuesten Que no se acuesten, bro Mi luz lo recupero ¿Nos vamos a ir De puto en loco a una isla? Y allí vamos a vivir, bro Farmeando azufre como loco Y quemando Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!